Hola, buenos días a mis niños de primer nivel de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda. Es la maestra M. Hoy comenzamos una nueva semana de actividades. En la clase pasada hablamos sobre la bandera de Venezuela. Hoy vamos a hablar sobre el escudo nacional, que es un símbolo patrio. En el cuartel amarillo se encuentran las banderas y las espadas, que significan los triunfos en las batallas. En el cuartel azul se encuentra un caballito blanco, que significa la independencia y libertad de Venezuela. En el cuartel rojo hay 20 espigas, que significa la unión de los estados. Ahora mis niños pasamos a la siguiente actividad, que es colorear un escudo nacional con la ayuda de papito o mamita. Bueno mis niños, espero que les haya gustado la explicación del escudo nacional. Nos vemos en la próxima clase mis niños. ¡Chao!